Yo hablo que el mundo hoy es barrio global. Yo digo que la globalización no murió, sino que se reinventó en barrio global. Las grandes multinacionales luchan cliente a cliente a cinco cuadras. McDonald's acá me está pegando afiche como si fuera, no sé, una costurera. ¿Cómo qué? McDonald's, sí, están compitiendo. Entonces hoy el mundo se compite cuadro a cuadra y se compite en todo el mundo. Entonces yo tengo que ir a todo el mundo con lo digital. Y además, por otro lado, es una pena con un título reinventado que va para toda América no hacerlo. Y además, si estoy hablando de reinvención, no puedo salir en papel. Es como una contradicción también. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, sabés que con esto que decías que era la bajada del libro que los que se quedan quietos pierden, yo usaba muchas veces, cuando daba las charlas, un ejemplo de los tres chiflados. Mirá los gurú del manager. Me gusta, me gusta. Los tres chiflados, si en algún momento probablemente recuerdes, o recuerdes la gente que nos está mirando, que es, estaban haciendo lo que era el servicio militar, estaban los tres chiflados tradicionales con Corley, más allá que lo vayan cambiando, y el comandante los hace formar en fila, a todos, porque estaban los tres chiflados y otros más. Los forma en fila y se forma en fila, necesito tres voluntarios para ir a la guerra. Así que los tres voluntarios que den un paso al frente. ¿Qué hicieron los tres chiflados? Se quedaron quietos, los otros dieron un paso atrás. Excelente. Bueno, pero fíjate qué profundo y tiene que ver con esto. Ellos tomaron una decisión que es no hacer nada, que también es una decisión. Y es una decisión de las más riesgosa, porque estás dejando tu suerte en manos de otros. Y los otros van a tomar una decisión. Todo el mundo está innovando. Con lo cual, hoy una empresa que no innova, no es innovar, es una ventaja competitiva. No, hoy si no innovas, estás en desventaja. Tenés que dar el paso. Tenés que hacerlo antes, tenés que hacerlo mejor y tiene que ser una forma de actuar permanentemente. Entonces se acabó de la carrera cuando vos estudiabas hoy, cuando yo me recibí, estudiaba algo y bueno, más o menos podía pilotearla el resto de mi vida. Hoy el desaprendizaje es mucho más veloz que el aprendizaje. Entonces tenemos que estar entrenados de esa manera. O sea, yo no tengo la verdad. Yo no la sé. Yo sé que hay determinadas tendencias que están viniendo en el mundo de la tecnología. Sé que hay determinados aspectos o pilares que hay que tener en cuenta hoy para transformarse y reconvertirse. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro con esta mamushka que hablamos al principio? No lo sé. Lo que sí sé es que si sacan una mamushka y me encuentro con un mostruito ahí adentro, sé que voy a tener que reaccionar de una forma distinta a que si sacan y hay un efecto positivo. Entonces, a mí me parece que nos falta mucho ese entrenamiento. De nuevo, desde las grandes empresas y cuando te hablo de grandes es vos tenés muchas empresas que son muy tradicionales. La industria del petróleo, las utilities, por ejemplo, los bancos. Los bancos hicieron mucho por transformarse digitalmente pero con el nombre de la palabrita para que quede lindo. Haciendo las aplicaciones, agregando tecnologías, pero eso no es transformación digital. Hoy están apareciendo aplicaciones de seguro que vos no necesitas una empresa y un edificio físico para sacar un seguro. Lo podés sacar a través de una aplicación. Tenés vintage, tenés mecanismos que ya están funcionando que les compiten de uno a uno. Fíjate, Mercado Libre, para mencionar una empresa, digo, grande, se está metiendo en el negocio del supermercadismo. ¿Cuánto cambió el supermercado desde que nosotros éramos chicos? Hoy te querés meter en una aplicación para comprar y es un desastre. Entonces, fíjate que el problema es la cabeza, no es la tecnología. La tecnología ya existe. Lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarla con innovación. Gracias.